...porque mirá lo que es la maravilla de La Hija de Dios, ese documental, esa serie que se hizo para Max con Nativa Producciones. Sí, hermosa. Bueno, acaba de ganar ayer, dirigida por Lorena Muñoz, el premio Produ 24. Así que bravo por todo el equipo de La Hija de Dios. Esa foto. Es el momento de las margaritas. De la flor, claro. Soñado. Momento divino. Bueno, pero más allá de que se replicó tanto amor para Diego en todas las redes ayer y en los corazones de todos nosotros, hay un libro que queremos recomendar y que se llama Música de Dios. ¿Cómo hizo Fabián Pico? Trabajó un montón de años para ver esa conexión también mágica que hay entre Diego, que además le gustaba mucho cantar, entre Diego Armando Maradona y la música. Lo más llamativo para mí es que el libro está dividido en 10 capítulos. Cada capítulo es un género. Para que te des una idea, lo abarcativo. Hay 10 géneros musicales, tango, folclore, rap, trap, que contuvieron a Diego desde el arte. Lo curioso es cómo pensar que hay 200 músicos que tuvieron la necesidad de escribirle canciones a un solo tipo. Es digno de análisis. Maradona, más allá de ser el mejor futbolista de todos los tiempos, también pasó a ser una figura revolucionaria, un referente social. A mí me gusta pensarlo como que es un tipo que salió de un lugar súper recontrahumilde y logró una conquista sideral, mundial. La idea original pintó por el 2000, 2001. A mí me gusta decir que los sueños no se abandonan. Yo tenía este sueño de hacer esto, de juntar dos pasiones, Diego y la música, y nunca la abandoné. Siempre la alimenté con cositas que me iba enterando, con investigaciones, con preguntar. Y nada, me llevó años. No permanentemente, pero siempre abonando la idea. Hay aproximadamente una docena de entrevistas que hice, pero además mucha investigación periodística, perfectamente reflejado. Y también mi impronta, mi contar del parecer. Yo a Diego lo amo, entonces había también una cosa muy parcial de mi parte. ¿Cuál es la canción para vos de Diego, la que mejor refleja todo ese fenómeno social, deportivo? Mirá, es imposible no mencionar la de Rodrigo, porque me parece que es el himno definitivo, el que lo pinta de cuerpo entero. Y además es como muy festivo y tal. A mí la que más me gusta es la de La Guardiareja. Pero también me gusta mucho la vida tómbola de Manu Chao. Me gusta la de Andrés Calamaro, que se llama Maradona, es una linda rancherita. Y la de Dalma, la de Dalma tiene una ternura, Margarita se llama. Se ve que hay como muchos códigos internos, palabras sueltas que uno por ahí no entiende, pero entre ellos seguro sí. Yo te pido que me esperes, que te llevo Margarita, y el tesoro que es mi orgullo de ser igualado. Qué lindo que suena esto, suena precioso, la verdad que sí. Sonó todo el día ayer, Diego, por todos lados. Miren lo que hizo el Club Gimnasia y Esgrima de la Plata con un posteo soñado que dice Quien ama no olvida, feliz cumple Diego. Última casa del Diego. Última casa del Diego. Con mucha emoción, Santiago Motorizado, hombre platense, y ahí tiene su camiseta puesta. En todo el estadio hicieron este registro. Es el tesoro, un tema del mató, cambiando pequeña la letra para traerlo al bosque. Escuchemos, Santiago Motorizado, homenaje al Diego Eterno. Vos pensás que pierdo el tiempo.